Quiero agradecer en primer lugar la presencia de los hermanos obispos presentes en esta celebración y a todos que saquemos buen fruto de este encuentro con el Señor. Hemos escuchado el texto de la Carta de San Pablo a los Colosenses que da nombre a la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid. Bien, cuando San Pablo invita a los colosenses a mantenerse firmes en la fe no se refiere sólo a mantener íntegra la confesión de unas verdades sino a mantener la misma vida de Cristo vida de Cristo que habita en nosotros y que nos permite caminar y vivir en Él. La fe, queridos jóvenes, no se reduce al conocimiento de verdades sino que implica un vivir en Cristo y dar testimonio con toda nuestra vida. Desde sus comienzos la Iglesia no ha dejado de exhortar a sus hijos en la necesidad de vivir con coherencia la fe. Y el testimonio de vida es la mejor predicación para atraer a los que no creen en Cristo. Como dijo el Papa Juan Pablo II, las multitudes tienen derecho a conocer la riqueza del misterio de Cristo. Por ello los cristianos tenemos que hacer visible a Cristo en nuestro comportamiento. Esta firmeza de la fe, ser firmes en la fe, equivale a ser firmes en Cristo, estar unidos a Cristo. Esto debe acrecentar nuestro deseo de entender la vida y vivirla conforme al Evangelio. El lema de la Jornada Mundial nos anima a buscar la unidad interior de la vida cristiana entendida como adhesión gozosa y entusiasta a Cristo, naturalmente dentro de la comunión de la Iglesia. Esta adhesión se debe expresar de tres formas. Profesando las verdades, el credo, celebrando la liturgia y orando, y en la vida de cada día, en el seguimiento de Cristo, mediante el amor fraterno, el perdón y el servicio, sobre todo, a los más necesitados. En este primer momento de firmes en la fe, que es una de las partes del lema, que sería que hiciéramos un gesto todos, que es coger los brazos y antebrazos, cada uno el suyo, para indicar firmeza en la fe, y decir, firmes en la fe, sentaros, en la fe. A ver, firmes en la fe. Que lo digan los de habla española. Firmes en la fe. Los de habla italiana. Saldi ne la fede. Saldi ne la fede. Los de lengua francesa. Fortan la foie. English people. Strong in faith. Y ahora todos juntos. Tus ensambles. All together. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Muy bien. El segundo punto. Arraigados en Cristo. Necesitamos formar nuestra fe. Y vivirla, naturalmente. Las jóvenes generaciones necesitan formar su fe. Todos. Los más jóvenes, más aún, porque aún tenéis la vida por delante. ¿Por qué formarnos en la fe? Para poder dar razón de la misma. Como dice la carta de San Pedro. Para dar razón de la esperanza a quien nos la pida. Esto exige el ejercicio de las virtudes teologales y morales. Como forma concreta de caminar en Cristo. ¿Cómo vive uno arraigado en Cristo? Alimentando de su palabra. Leyendo la escritura. Participando en la liturgia. Celebrando los sacramentos. Rezando. Es una forma de vivir arraigados en Cristo. ¿Y dónde y cómo puede hacerlo un joven de hoy? En todos los ámbitos de la vida. Donde el Evangelio tiene que arraigarse. Y producir frutos de vida nueva. En la familia. En las relaciones sociales. En las instituciones educativas. Colegios, institutos, universidades. En la formación para el amor y el matrimonio. En la enseñanza y en la educación de las jóvenes generaciones. En el cuidado de las vocaciones. En todos estos ámbitos. Estamos llamados a vivir arraigados en Cristo. Arraigados en Cristo. Ahora. Vamos a hacer otro gesto. Esta vez. Ha de ser. Entre dos. La fe. Se vive. Comunitariamente. La fe no es. En solitario. Ahora. Si. Nos ponemos de pie todos. Y para decir. Que estamos arraigados. Comunitariamente. En Cristo. Os volvéis. De cara. A quien está a vuestro lado. Para decir. Arraigados. Os tomáis. Una mano. Entrelazando los dedos. Entrelazando. Solo con una. De dos en dos. De dos en dos. Arraigados. Junto con el hermano. Con Cristo. Y en Cristo. Entonces. Arraigados. Indica. Esa mano entrelazada. Y en Cristo. Le hacéis. En la frente. La señal de la cruz. Con la otra mano. Cada uno ha de hacer. La señal de la cruz. Al otro. Empezamos. Los de habla española. En español. Arraigados. Italianos. Radicati in Cristo. Franceses. Arrasiné dans le Christ. English people. Rooted in Christ. All together. Todos juntos. Podemos sentarnos. Y tercera idea. En el Evangelio. El Señor. Nos ha pedido. Que seamos. Evangelizadores. Por tanto. Queridos jóvenes. Voy a proponeros. Proponeros no. Animaros. A que propongáis con creatividad y audacia el seguimiento de Jesús. Sed valientes. Queridos jóvenes. Compartid con otros jóvenes la fe que profesáis. Proponedles este estilo de vida. Con creatividad y audacia. Seguid a Cristo el Señor. Viviendo como Él. Nuestra sociedad está quejada de muchas debilidades que provienen de corrientes de pensamiento y de actitudes desprovistas de fundamentos morales. Por eso necesita testigos veraces. Hemos de permanecer firmes en la fe respondiendo a las objeciones de algunas ideologías opuestas a los principios evangélicos. Ciertamente son tiempos difíciles para los cristianos. Bien lo sabemos. Aquí hay jóvenes que han venido de países en los que hay persecución clara y directa contra los cristianos. A ellos va. ¿Queréis ser levadura en la masa? Sí. ¿Queréis ser ciudad edificada sobre un monte que se mantiene firme ante los ataques de los vendavales de una vida sin sentido? Sí. Pues nos ponemos en camino con el gozo de saber que el Señor resucitado nos acompaña siempre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como último gesto, testigos del Señor resucitado, un gesto de ser testigo, testigos, testigos, y con el signo de la victoria de Cristo sobre la muerte, del Señor resucitado. Testigos del Señor resucitado. ¿Españoles? Testigos del Señor resucitado. ¿Italianos? Testimonio del Señor resucitado. ¿Franceses? Temo de la victoria de Cristo sobre la muerte, del Señor resucitado. ¿Ingleses? 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 Witnesses of the rising Lord. Todos juntos, de pie. termino dentro de unos días acogeremos en Madrid al sucesor de Pedro el Papa Benedicto XVI que todos esperamos ser confirmados por él y fortalecidos en la fe el Papa viene a decirnos que sólo si os mantenéis libres podréis influir en la sociedad esta misma sociedad espera una renovación por parte vuestra cristianos del siglo XXI sois somos necesarios en esta sociedad nuestra, en nuestro mundo actual aunque no nos comprendan y no nos quieran somos necesarios para llevar la luz del Evangelio y sólo os mantendréis en la verdad si mantenéis la firmeza de la fe en Cristo Jesús Salvador del mundo pedimos a la Virgen María Madre de Cristo y Madre Nuestra que nos ayude a seguir siempre al Señor ella permaneció firme al pie de la cruz ella acompaña nuestra oración perseverante invocando la luz y la fuerza del Espíritu Santo para celebrar esta jornada mundial de la juventud Amén Amén ¡Gracias! ¡Gracias! Agro